Muy buenas a todos, aquí es mi papá B8 Games en un nuevo video de... Yu-Gi-Oh! Sexall World of Carnival Y nada compañeros, lo encontramos después del capítulo anterior Que si no vieron el capítulo anterior compañeros, lo que hicimos fue dar comienzo al torneo por parte de la historia de nuestro compañero Trey El cual nos enfrentamos a una chica que no me hace el nombre, que es nada más y nada menos que ella El cual, no sé si digamos tiene un buen deck o un mal deck Pero lo que sí sé es que el combate del capítulo anterior compañeros estuvo super mega hiper reñido Hubo una tensión que no fue ni medio normal en el capítulo anterior Por lo cual, me gustaría bastante que le echen un vistazo, ya que desde mi puta de vista fue un duelo que vale la pena Así que nada, una vez hecho el clickbait del capítulo anterior Hoy vamos a enfrentarnos a Quinton Uno de nuestros dos hermanos o el otro de nuestros dos hermanos El cual le tengo muchas ganas, aunque por lo que me dijeron pareció de modo en los comentarios del capítulo anterior O ante anterior, no me acuerdo Puede que sea sencillo, porque me dijeron básicamente que el deck que estoy utilizando actualmente Cronómero, ajá, se había ido el arquetipo Es el arquetipo de estos tres de Quinton y cuatro Que menos se briquea, así que bueno, a ver que tal sale Vamos allá No quiero perder nada de tiempo, por si necesito luchar dos veces contra él Porque si no le briquea ya hemos visto lo que llega, lo que puede llegar a ser su deck Pone una cantidad de fichas en el campo que no es ni medio normal Empieza a hacer una de exits que no es ni medio normal Y tengo miedo Siento que a él no le va a britear y a mí sí, así que vamos allá Señoras y señores, prosigamos con estas feroces batallas Los dos de hoy van a estar caldeados Primero, el preferido de las señoritas El fenómeno duelista Quinton Y el mismo que destronó a Dextra Trey ¿Qué hermano ganará? Trey No es necesario enfrentarnos aquí Reconoce que has perdido y todo habrá acabado Tienes razón, no es necesario Trey Conozco el propósito del Dr. Faker, Quinton Estaba ciego de rabia para poder verlo antes Eso significa que Dextra ha debido hablar contigo después del duelo No sé qué te habrá dicho Pero he hecho que tú dudes de nuestro propósito aquí Ah ¿No vas a decir nada? Está bien, no importa Quizá si intentas derrotarme en un duelo Hará que vuelvas a ver las cosas como son Quinton Prepárate Trey Enfréntate a mí sin miedo No quiero luchar contigo, Quinton Pero debo seguir mi camino Y no voy a permitir que te interpongas Bueno Un diálogo rápido Ya está, vamos a agarrarnos a madrazos para que reflexiones No, yo voy a agarrarte a madrazos para que veas que Yo tengo la razón Y ya está Bueno, a ver qué tal me va El motivo Eh Como se puede notar en mi cara Eh, me esperaba algo más chido Pero bueno A ver si sale un buen duelo Tiene siete cartas en su extra deck Interesante Vale, no vi quién empezaba de primera Si yo empiezo de primera Tuve un buen comienzo La verdad Bueno, a ver Más o menos realmente Si quieres un muestro crónomalo Baca arriba Puedes descartar esta carta del cementerio Añade a tu mano Desde tu deck O cementerio Un muestro crónomalo Excepto cráneo, cristal, crónomalo El efecto de cráneo, cristal, crónomalo Solo puede ser Utilizado una vez por turno Eh Creo que así no fue lo mejor Seteo esto Invoco Este Me lo va a destruir Bueno, a lo mejor le activo un bottomless Ya veré Si le activo un bottomless Porque invoca algo OP Voy a invocar este Y hago exit Eh Y bueno Si no invoca algo OP Voy a dejar Que me destruya mi monstruo Voy a activar Métodos de stone Enge Como se diga Nunca voy a aprender Como se dice Stone Enge O algo así Eh Para invocar el de 4 Que se puede aumentar el nivel a 5 Y después invocarse de manera especial Supongo sería lo mejor No sé Vamos allá Y así no gasto todos mis recursos Y despreque un poquito el deck Supongo Vale A ver que hace nuestro hermano Quinton Robo Roba Dark hole Bueno Creo que Si me lo destruye Aún por medio De algún efecto Puedo activar mi trampa Lo cual está chido Efectivamente Vale Entonces invoca algo Ya sea fuerte o débil Voy a Activar mi Agujero de trampa Sin fondo Vale Vamos a invocar Como digo De manera especial A este compañerito Que está bastante roto Venga Habiendo urbado Cronómalo En posición de defensa Pero bueno Da igual De hecho está bien Porque tiene buena defensa Más defensa que ataque Muéstrate Panfinder Planetario Vale La va a sacrificar Para añadir una carta de campo O no Ojalá me tocó un heavy storm No me tocó un heavy storm Interesante Vale Activo el efecto Habión dorado Pero no malo Espero que no tenga un bottomless O algo así Invoca de manera especial Es el lado positivo Que no estoy gastando Mi invocación Es mi invocación especial Lo cual está aquí chido E invocamos a ¿Cómo se llama? Muay Cronómalo No activo nada Eso es bueno Ahora procedamos A la invocación exit De nuestro número 33 Makumeca Cronómalo A ver Si no me activa Ahora sí que sí Un bottomless O algo jodido Acoplo dos monstruos Y construyo Una superposición de red Invocación exit Venga Número 33 Makumeca Cronómalo Vale a ver Bottomless Incoming Torrententribute Incoming Ganas de llorar Incoming Vale parece ser que no A ver Si encuentras un monstruo Añade a tu mano Este tu deck O se mete un monstruo Cronómalo Es que Este es el problema Si el efecto del cráneo De cristal Cronómalo Fuera Añade una carta Cronómalo Oh my god Esta carta sería Super core Porque puedes añadir Ya sea la Continua O sea la mágica Continua O la de campo Y pues sería Increíble Pero bueno En fin No parece el caso Vamos a la battle phase Espero no me la destruya Podría haber hecho Exit del otro Que tiene piercing Pero no Fríelos Ataca Máquina Maya Es que eso de que la haya Puesto en función de ataque Me inspira mucha Desconfianza Fusión meteórica Vale Y yo aquí de increíble Paranoico Vale De momento Lo voy a reservar Este De Si Me lo voy a reservar Se te da un monstruo End phase Ya vimos que no tiene Nada peligroso Así que ahora si voy a hacer La invocación exit Del que tiene piercing damage Deduzco Vale Tecnología cronómala Es una muy buena carta Sinceramente Pero no la voy a activar Ahorita Porque si no Ya no puedo hacer Invocaciones especiales Solo de cartas cronómalo Y no me apetece Me la voy a reservar Para cuando estén apuros Reconstruyo Superposición de red Ahora Invocación exit Vale Nuestro Gaia Dragon Hay un montón De cartas Gaia Ahora que me cae El 20 Holy shit Y pues nada Battle phase El problema Que ya no tengo cronómalos Por lo cual no puedo Activar el efecto De este Pero me da igual Porque tengo piercing Ahora que acabar con esto Ataco con mi monstruo Kamakiri Uy a ver Que invoca Va a invocar Uno de sus aviones Esos Muéstrate Invocación especial De un monstruo Vale otro kamakiri Me da igual entonces Y bueno Además no le puedo Activar esto Porque no tiene Tanto ataque A ver si lo utiliza Para hacer una invocación exit Ojalá no sea Una invocación exit Que sea inmune A mágicas y de trampa Cuando es invocado Y le activo Un agujero de trampa Sin fondo O a ver Si lo sacrifica Para invocar algo Coloco una carta De monstruo Coloco otra Bueno voy a atacar Esa no Porque no me apetece Que siga moviendo Su deck sinceramente Vale A ver que me toca Vale Nuestra carta continua Tableta Del ojo De la pirámide De cronómala De momento No la voy a activar Porque no tengo tantos O sea no tengo cronómalos Y si me toca un heavy stone Pues la voy a activar Para sacarme Del campo Estas cartas Que me dan Desconfianza Aunque supongo Son sus cartas Estas que le dan Fichas Aunque me sorprende Que no la haya activado Pero bueno 2100 Que wea Como esta carta Inflige daño De batalla Atversaria Invoca de modo especial Una ficha Meca bestia Fantasma Tipo máquina Aviento nivel 3 Ataque de 0 Defensa 0 El nivel de esta carta Se aumenta en la cantidad Total de niveles De todas las fichas Meca bestia Fantasma Que controles Mientras controles una ficha Esta carta no puede ser Destruida en batalla Por efectos de cartas Una vez por tú No puedes sacrificar una ficha Y después seleccionar una carta Mágica De trampa en el campo Destruye ese objetivo 2100 Defensa Que me estás contando Que bueno que destruye eso Porque si no A lo mejor lo ponía boca arriba Iba a invocar fichas Ya a lo mejor activaba Sus cartas trampa Iba a empezar a hacer exit Si toda la wea Así que nice Main face Coloca otra carta Ojalá ya me toque mi heavy stone Aunque perder el botón Sinceramente me da un poco de miedo Pero bueno Me inspira mucha confianza Uuuuh Esto es muy bueno Pero actualmente no controlo números Lo cual es muy sad Pero bueno Que rápido se me pasan los sad Holy shit Battle face Hora de acabar con esto Ataco con mi monstruo Mirror force Nope ¿Qué será lo que le tocó? Vale Se activa el efecto de su kamakiri Para invocar nada más y nada menos Que otro kamakiri Deduzco para despliquear Mega bestia fantasma Eso si ya me empieza a dar un poco de miedo Pero bueno End face Ojalá me destruya la carta del medio No mi bottomless No mi bottomless No mi bottomless No mi bottomless Vale bien Pared de números Bien 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 Desmino mi turno Ahora si ya entra su turno Ojalá haga exit y le pueda activar una mejor trampa sin punto en el hocico Venga va Invoco a un monstruo en posición de ataque Yolo eh No Esto ya me dio miedo Esto si ya me jode Esto si ya me esta preocupando Sinceramente Esto si ya Uy Se viene la invocación exit De rango 3 De nada más y nada menos Que de Zenmines Bueno Es una carta medio jodida No se la puedo destruir O sea Tengo que destruir de jalón Y eso pues No lo voy a negar Si me da miedo Es que no se la puedo atacar Voy a invocar este De 4 Pero no es invocación especial La seteo por los loles Pero Y ya esta No se la puedo atacar De hecho esta carta No se si tu mismo puedes como Activar el efecto Invocarla Activar una tarjeta en tribut Destruyes todo Y de paso una carta En el campo O sea que puedes destruir Mágicas y de trampa O bueno Que el mismo Me ataque O algo así Ah Gana 400 ataques Vale Pues ya le sacamos Otra carta Buena Coloca otra carta Bien La dejo en posición de ataque Pero no me llega el daño La haría 1100 Se quedaría 1600 200 Oh hechizo de sombra Esto esta muy bien Creo que voy a activar esto Activo carta Mágica Tecnología cronómala Porque a lo mejor aquí Muy a lo mejor No se que tenga seteado Pero a lo mejor aquí Ya podemos ganar Vale Que destierro Esta Shoo Shoo A ver que cartas me tocaron Un dark hole Y un maoai crono Malo La que no agarre Se va a desterrar Se va a ir al cementerio Vale Activo esto Pero se va a invocar En posición de defensa Y eso no es worth Y de ahora que lo pienso Es que no puedo entrar A la battle face Porque le daría 1100 ¿Este cuánto tendría? Pero no se va a destruir Este es el problema Este tendría 1700 Pero no se va a destruir Termino mi turno ¿Tengo que jugar a loteca O ignorar esta carta? O sea, loteca de Bueno, la ataco tres veces Y gano O la ataco tres veces Y que se destruya Porque si no Se va a activar el efecto Y voy a llorar ¿Va a desterrar una carta? Eso está bastante bien No Y pues voy a atacar esta Porque esta solo es Cuando esta carta Va a ser destruida ¿No? Si esta carta Boca arriba en el campo Para ser destruida Vale, nos toca nuestra carta De campo Ciudad Babilonia Cronomala Esta es una muy buena carta Sinceramente Cardio Mágica de campo Vale Podemos invocar a este compañero De manera especial Venga, guardián Tula Cronomalo Torret de antribud Eso sí me ha dolido Bastante Pero bueno Fue invocación especial Así que no he gastado Mi invocación Lo cual está bien Se activa el efecto Le quedan dos Tengo que destruírsela ya Porque si no Esto va a ir medio mal Vale, otra invocación especial ¡Motor bless! Puedo activar este efecto De hecho lo tengo que activar Vale Para invocar Uno de cinco O uno de cuatro Que lo puedo volver cinco Yo creo que va a ser lo mejor Destierro esta E invoco De manera especial Esta No Eh Sí, posición de ataque Dos mil cien No me llega el damage Bueno, invoco esta De manera especial Y tengo un número En el cementerio Por lo cual Puedo invocar A número seis Atlantis Cronomala Cuando esa carta se invoca Exit Puedes seleccionar Muestro número En el cementerio Equipa Este objetivo Esta carta Esta carta gana Ataque Igual a la mitad De la ataque De este monstruo Equipado No es porque No puedes Acuérdate De esta carta Un matre El exit Y después Mandar el cementerio Al monstruo Equipado Por este efecto Divide la mitad Los life Puede a tu adversario Y no puedes Realizar tu matrificio En el turno Que activas Este efecto No he hecho Una invocación Normal Hostia Espérate Porque me acabo De dar cuenta De este pequeño detalle Vale Activo el efecto Si No es nivel 5 Porque lo invoqué Lo invoqué mal Exit de 6 Si es que la de 6 Es la mejor Siento que lo estoy jugando mal Siento que aquí Me estoy empezando a hacer un lío Pero igual sigue siendo Invocación especial Lo cual está bien Me llega el daño Para destruirle esto Y esto solo es una vez Por turno Lo cual me jode Y mucho además Bueno en fin Activo el efecto Siento que esto Lo estoy jodiendo Pero bueno Ya no tiene nada seteado Así que Si sale mal Pues bueno Ya no jodo Vamos a invocar Este compañero Con este Y este Vamos a activar El efecto Tiene mucho daño ¿Le divido los life points A la mitad O lo ataco Y le quito ya El último material Pregunta seria Bueno es que realmente Tengo un monstruo Tengo un monstruo con buen ataque Tengo esta carta Por eso es que no me supo tan malgastar todo Porque tengo esta carta que me va a permitir invocar cosas fuertes Y si por algo invocar algo con muy buen ataque Tengo esto que le niega la atacación Lo cual está chido Vale Se hace un monstruo No me esperaba eso Juegos mentales Vale 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 Vamos a la Battleface así No creo que tenga más de 2600 de defensa su monstruo 2400 pues casi Y ya estaría Ha sido un combate muy raro Siento que en ese turno anterior Que tenía la posibilidad De 20.000 plays Siento que la aproveché de la mejor manera No lo sé Pero bueno, una victoria es una victoria ¿Cuánto tiempo me tomó? 19 minutos Bueno, fue un capítulo de duración normal Lo cual supongo está bien, pero no sé Me sabe raro Siento que no jugué lo mejor del todo ahí Pero bueno, en fin, una victoria es una victoria Eso ha sido muy cruel Necesito seguir mirando adelante Vale, ya está ¡Victoria, derrota! Música dramática Alucinante Has mejorado, Trey Era un duelo que no podía perder Puedo ver ternura en tus ojos Pero también algo más Creo que ya sabes ¿Quién será tu próximo oponente? ¿Verdad? Sí Lo sé Pero por encima de todo Parece que sientes La imperiosa necesidad de hacer algo Tan solo escoge el camino correcto, Trey ¿No le vas a preguntar cuál es? Estás decidido Puedo verlo en ti No necesito preguntártelo Confío en ti Quiero que estés convencido, Trey Betrix El Dr. Faker Todo Lo dejo en tus manos, Trey Puedes hacerlo Kington Gracias Tomaré las riendas por ti, Kington Cuenta conmigo Y pues nada compañeros Ya estaría aquí Asguardando tu progreso Obviamente Espero que os haya gustado Este nuevo capítulo de Yu-Gi-Oh! GX Yu-Gi-Oh! Sexile World of the Carnival Y nada Nos vemos mañana en el siguiente Contra Betrix El alto counter El principal counter Por lo que me han comentado De... De la sexy A ver ¿Qué tal me va? Tengo miedo Pero bueno Los milagros existen Como lo que acaba de pasar El día de hoy Que aunque juegue fatal Gané de algún modo Y nada Ahora es que sí Me despido Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free